Música ¿Cómo estás, amor? Bárbaro, dispuesta a comenzar un año que ya lo empecé con dos funciones diarias en descansar un solo día después porque hago un programa a la tarde que me compromete mucho socialmente y me provoca un gran agobio, el dolor ajeno entonces para una catarsis un poco de alegría necesitaba algo donde yo me divirtiera en el escenario ¿Cómo haces para mantenerte como te mantenés? Tan reina, tan diva y tan vigente ¿Cuál es tu fórmula? ¿Tenés varias? La fórmula de la vigencia es ayornarse constantemente, no quedarse con nada del pasado fundamentalmente nunca creértela, nunca creerte ni el éxito ni esta profesión porque esto es un flash, es un apagón de luz ¿Cómo es trabajar con Moria? Es hermoso, es hermoso porque es una mina que sabe bien lo que hace, lo que ella interpreta en cada cosita a mí me hace reír mucho, es como que ella salió a la cancha y en término futbolero bien argentino la salió a romper y la rompió Somos ex de Cheruti Bueno entonces si son ex de Cheruti le tienen que decir un piropo a cada una que salga de adentro del corazón Y están las bombonerías de huelga porque hay un bombón acá que se escapó ¡Esa! Si la belleza fuera pecado vos no tendrías perdón de Dios ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué me ha pasado en el cielo que los ángeles están en la tierra? ¿Cómo me gustaría ser maldosa para mirarte la cosa? Necesito que le digas el mejor piropo de tu vida a Moria Kazan Si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez se recicla, si alguna vez se recicla el autódromo yo voy a poner todas tus curvas mi amor Trataba Moria de hacernos ganar el desafío a los hombres Los quiero muchísimo y son muy importantes en la vida de las mujeres y muy necesarios Ahora me vino Roviralta que creaste una cosa ¿Tienes Roviralta parecido? ¡Chao, Uber! ¿Esta era de Roviralta? Yo no creo